Tokio Vivalto Lungo Su intensidad es de 6 de 8 Tamaño de la taza es una taza grande El perfil aromático es floral y frutal Notas aromáticas, floral y tostado El tueste es 5 de 6, acidez 1 de 5 Amargor 2 de 5, cuerpo 3 de 5 Intensidad 6 de 13 Precio dice en internet que 14 pesos, yo creo que ya subió Notas, bueno el café es arábicas de Etiopía y México Le pulsé 3 veces aquí Yo creo que se necesitan 4 La taza llena, totalmente llena Y me quedo azucarado y yo creo que hay que ponerle Arribita de media cuchara de azúcar Yo creo que como, que serán Como unos 5 octavos yo creo de azúcar Y me quedo azúcar